Ya están disponibles las misiones de Dragon Ball Entrenamiento de Resistencia. Son un total de 5 misiones y completando 3 vamos a desbloquear la esfera de 5 estrellas. Tenemos estas 2 de acá abajo que nos piden hacer algo en específico en un mapa de creativo. La última misión nos deja el código de la isla. Vamos a empezar por esta que indica recojo una bola de dragón en la isla de aventura de Dragon Ball. Al introducir el código de la isla que nos indica no funciona. Imagino que habilitarán o abrirán este mapa más tarde. Vamos a pasar a esta, fase 1 de 3, aterriza en la cerradera brotante y luego alcanza el punto más alto de túneles tortuosos. Sin darnos cuenta vamos a ir completando esta que indica sobrevive a fases de la tormenta, un total de 10. Bueno, aterrizamos acá y de acá nos vamos al punto más alto de túneles tortuosos, ¿verdad? Sí, ahora nos marca el punto más alto de túneles tortuosos. ¿Ya nos debería de contar? Sí, contó. Perfecto. Fase 2 de 3, recorre 500 metros a pie en una misma partida. Bueno, simplón, ¿no? Imagino que esprintando también nos cuenta. Esto es lo que tenemos que hacer. Avanzar nomás. Ya están los 500 metros, imagino. Sí, está. Perfecto. Fase 3 de 3, nada en agua helada y nos marca esta ubicación. Así que bueno, vamos a nadar en esta zona, imagino. Se supone que acá ya si nos metemos en el agua empieza a contar. ¿O no? Sí, empezó a contar. Perfecto. 249, está. 250, 250, perfecto. Completando esas 3 fases ya nos cuenta como 3 misiones y desbloqueamos la esfera de 5 estrellas. Seguimos con esta, obtén 150 de escudo en partidas distintas. Un total de 3 veces, o sea que en 3 partidas. Perfecto. A ver si me quito un poco de escudo. Un poquito más. Estamos. Chao. Ya tenemos como para cargar 50 de escudito más. Perfecto. Ahí está. 1 de 3. En principio con la misión que tenía 3 fases ya estaría conseguimos la esfera del dragón. Lamentablemente para completar estas dos necesitamos de la isla del creativo que no está funcionando. Y estas dos la verdad que son simples bastaría con jugar un par de partidas. De momento así quedó la cosa, tenemos 5 esferas del dragón.